Gracias Dios te trajo al mundo como muestra de belleza Me fascina como eres porque eres muy especial Tú me llenas de placeres porque eres original Eres la mujer perfecta que Dios me ha podido dar Me dio la mujer más bella para mi felicidad Pero que lindas las mujeres Y este es Javier el Campirano Gracias muchas, muchas gracias Que te hacen ser especial Tienes muchos sentimientos Y un corazón de bondad Contigo no tengo penas De las que hacen renegar Porque tú sabes quererme y me amas de verdad Te fascina como eres porque eres muy especial Tú me llenas de placeres porque eres original Eres la mujer perfecta que Dios me ha podido dar Te dio la mujer más bella para mi felicidad